Buenas amigos y amigas de GrandePremio, vaya día cargado y repleto de novedades hemos tenido con el Gran Premio de Japón en Suzuka. La clasificación nos ha regalado una apretada lucha por la pole position entre República y Ferrari y sin duda no nos ha defraudado. Max Verstappen, quien mañana tiene el segundo match point para proclamarse campeón del mundo, ha vuelto a lo alto de una clasificación y ha logrado la quinta pole position en una apretada lucha con los Ferrari. Y es que Charles Leclerc se ha quedado a tan solo once milésimas de distancia y Carlos Sainz, que saldrá tercero, se ha quedado a solo cincuenta y cinco milésimas. De esta manera la lucha ha sido mínima por los mínimos detalles y que sin embargo Max Verstappen ha conseguido cerrar la vuelta con menos errores en comparación a los dos pilotos de Ferrari. Mañana pues con una previsión de lluvia que empieza a asustar un poco a los equipos y que sin embargo nos puede regalar una bonita batalla por la victoria entre estos tres hombres, incluso también por los que vienen detrás. Porque hemos tenido algunas sorpresas con un Checo Pérez que ha vuelto un poco a un nivel parecido al que estamos acostumbrados, no ha estado en esa batalla por la pole position pero sí que ha podido conservar la cuarta posición. Justo por delante de un poco la gran sorpresa del día. Y es que los Alpine han superado los Mercedes, una Mercedes que estaba acostumbrado a estar un poco en terreno de nadie, incluso presionando a los equipos de arriba, y hoy sin embargo se han visto superado por un Esteban Ocon que terminó en quinta posición y un Fernando Alonso que saldrá desde la séptima. Ambos justo por delante de un Hamilton sexto y de un George Russell octavo. El gran incidente, el gran susto del día y que ha marcado también un poco la clasificación del día de hoy, ha sido protagonizado por Lando Norris y Max Verstappen. Una maniobra al límite cuando estaban preparando la vuelta rápida en la Q3 que ha estado a punto de originar un peligroso choque entre ambos. Esta acción en el momento que estamos grabando este vídeo está siendo investigada por los comisarios e incluso se dice que podría poner en riesgo la pole del piloto holandés. Mañana pues podemos tener decisión del campeonato. Como os he dicho, Max Verstappen le serviría a ganar la carrera y hacer la vuelta rápida para proclamarse campeón. Más allá de eso también tiene otras opciones matemáticas hasta terminar en sexta posición. Y fuera de las pistas, un poco antes de que sucediese toda esta acción en el circuito de Suzuka, también hemos tenido novedades en el mercado de pilotos. Y es que hemos tenido hasta dos anuncios que sacuden aún más un mercado de pilotos que nos está dando mucho de qué hablar. Primero de todo, Alpine ha puesto fin al culebrón. A las largas semanas que llevábamos de rumores acerca de quién sería el sustituto de Fernando Alonso en el equipo francés y finalmente hemos tenido ya sentenciar. Pierre Gasly será quien ocupe este lugar saliendo de la órbita Red Bull después de muchos años de la mano de la marca de bebidas energéticas y creará una pareja totalmente francesa junto a Esteban Ocon, un antiguo amigo y enemigo que tienen una rivalidad que puede darnos mucho de que hablar la próxima temporada. Instantes después de este anuncio de Alpine, también hemos tenido uno de Alfa Tauri que ha anunciado el reemplazo de Gasly en el equipo y que finalmente será Nick Debris. Un piloto fuera de la Academia de Red Bull, incluso se ha justificado esta decisión por la falta de experiencia de los pilotos que vienen subiendo por las categorías base y que sin embargo no sorprende tanto después del gran debut que tuvo Debris en el Gran Premio de Italia con una novena posición de la mano de un Williams que no está ni mucho menos para hacer grandes actuaciones. De esta forma se cierran dos huecos más en un mercado de pilotos en los que solo quedan dos asientos libres uno en Haas y uno en Williams. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta clasificación del Gran Premio de Japón? Y sobre todo, ¿qué os parecen estos dos nuevos fichajes que han hecho tanto Alpine como Alfa Tauri? Dejad vuestro comentario, seguidnos en nuestras redes sociales y mañana tendremos o no decisión del campeonato de Fórmula 1 2022. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!